Todo es ilusión con los artistas, con la alegre canción de los payasos, la emoción del valiente equilibrista, el tomador, los trapecistas y el mago. Llevan plumas y mentejuelas y chaquetas multicolores, sus baúles guardan sorpresas y calor en sus corazones. Llegan ya los artistas con sus juegos de magia, el fantástico brillo de sus capas doradas, ya la música suena, todos cantan y bailan con humor y sonrisas, nos alegran el alma. Todo es ilusión con los artistas que conocen el sol de los caminos y que en cada lugar montan su pista porque va a dar eternamente su destino. Y de nuevo se irán mañana, pero siempre recordaremos la pintura sobre sus caras y la huella de sus sueños. Llegan ya los artistas con sus juegos de magia y el fantástico brillo de sus capas doradas, que a la música suena, todos cantan y bailan con humor y sonrisas, nos alegran el alma. Mis queridos amigos, una vez más con todos ustedes. Pero este programa va a tener algo de especial, algo muy especial, porque va a estar dedicado a la memoria de un gran compañero y un gran artista, un gran hombre de circo, Manuel Tonetti. Manuel Tonetti que ha pagado un tributo muy grande, muy fuerte, para que el circo pueda continuar. Por lo tanto, vamos a dedicárselo a él y también a esa gran familia del circo, porque yo no quiero que ese tributo que ha pagado Manuel Tonetti con su propia vida no sirva para nada. Quiero que sea un símbolo para que unifique a toda la gran familia del circo, para que nos dé fuerza para seguir adelante y que el circo, en estos momentos difíciles que está atravesando, pueda resurgir y pueda ocupar el puesto y el lugar que le corresponde como el mayor espectáculo del mundo. El programa va a comenzar, pero no se estañen ustedes porque vean el circo vacío. El circo no está vacío. Nosotros estamos seguros que ustedes, desde sus hogares, nos están brindando su calor, sus aplausos y su cariño. Por lo tanto, nosotros les imaginamos a ustedes, a cada uno de todos ustedes, sentados en todas esas butacas. Vamos a dar paso a nuestro programa, esta vez con una familia de artistas sensacionales. Se trata de los Ferris. Vamos a dar tu WES. Vamos a dar tu walk-se. Voy a dar tu accompagnación. Volij cuadrando y volviendo, ¿no estoy tomando una plaza en la pelaa dear? No, no, no. ¡Ah! haft Plaza de la pelaa tobவ en el duro de la Dittama RILенной Que cantanemos aаф spacecraft enู้ce ¡Gracias! 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 ¡Aspetta, andate dietro! ¡Lascia i zoccoli un po' indietro! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Adiós! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que hay un momento de la actuación de estos grandes artistas que el domador introduce la cabeza dentro de las fauces del cocodrilo y un cocodrilo, por curiosidad, por si no lo sabes, tiene más de 70 dientes. ¿70 dientes? ¡Qué horror! Yo ya estoy impaciente por ver el número. Venga, ¿qué te parece si lo vemos? Pues mira, yo creo que sí, además vamos a hacer una mención aparte porque se trata de un número verdaderamente sensacional y con carácter de gran acontecimiento vamos a dar paso a los caras cava. ¡Gracias! 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 Lo clásico en el circo también se hace en la altura, burlando el riesgo que tiene el vacío. Esto es lo que ocurre con estos magníficos trapecistas. Ellos son los chars. ¡Com著! Aplausos Vale Corte Para Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iban. 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 Vamos. Vamos. Iban. 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 Ib. Iban. Iban. ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Darle carne! ¡Bravo! ¡Ven! ¡Vale! ¡Que baja! ¡Baja! ¡Ven, Cron! ¡Ven! ¡Ven, Iván! ¡Ven! ¡Toma! ¡Cron! ¡Toma! ¡Toma, Cron! ¡Toma! ¡Toma, Cron! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Abrele! ¡Tira de la carne! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abre! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Sácalo a ese! ¡Ciérralo! ¡Aquí está tú! ¡Ciérralo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Así! 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 ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Shh! ¡Quieto! 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 ¡Vale! ¡Despacio! 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 ¡Que este animal no está muy habituado! ¡Quieto! ¡Despacio! ¡Amplas! ¡Tirmo! ¡Tirmo! ¡Amplas! ¡Tirmo! ¡Hap! ¡Hap! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Despacio! ¡No pegues tirones! ¡Que no pegues tirones! ¡Que no des contratiempos! ¡Vale! ¡Bajando! ¡Debo! 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 ¡Xabó! ¡Bravo! 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 ¡Eso es! ¡Bravo! Ve frenando ya Miedo de la altura es increíble Vale Vale A ver Dame un poquito de carne Voy a probar con el sol un poco Porque es que Ven aquí Ahí dan Ahí dan plaza Plaza ahí dan plaza Ahí dan plaza 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 ahí dan plaza 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 Tres ¡Sacha! ¡Sacha! ¡Tirmo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Tirmo! ¡Tirmo! ¡Vale! 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 ¡Bravo! ¿Qué? ¡Qué puto decirle! ¡Eh! ¡Oh! ¡Chichina! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pataplas! 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 ¡Así la! ¡Así la! ¡Así la! ¡Sara! ¡Sara! ¡Muy bravo! ¡Muy petita! ¡No! 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 ¡Leona! ¡Sara! ¡Pataplas! ¡Sara! ¡Pataplas! ¡Sara! ¡Pataplas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pataplas! 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 ¡Sara! ¡Pataplas! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Sara! ¡Bras! ¡A! ¡Dame un trozo de carne! la mano bueno, bravo 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 bravo, bueno vale, bravo bravo sí pobrecita ella, ¿eh? pobrecita ella ¿Sara? ¿Sara? bravo 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 no, 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 no quédate, quédate trae un trozo más de carne, Jesús dame bueno, vale bravo bravo bravo, bravo 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quieres nada conmigo? ven ven, Sarita ¿ok? 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 bravo bravo está muy raro hasta la hora ¿eh? ¿ok? ¿ok? vale para, plas Cush Cush Me salinan plaz Plaz La me salina La me salina La me salina Plaz La me salina Plaz La me salina Plaz La me salina Plaz Me salinan plaz La me salina Plaz A la donna le pasa algo en una pata, ¿eh? Bueno, grab. ¡Psté! ¡Tú! Ven aquí, ven. ¡Eh! ¡Sabú! 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 Ven. Ven. ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Prepárate para abrir, eh! ¡Usted se va! ¿Preparado? ¡Vale! ¡Abre! ¡Bravo! ¡Vale!